Nos encontramos por calle Roque-Saispeño en un accidente de milagro. Están con las imágenes, van a hablar por sí solas. Estamos con la señora Adelina, que ella es la conductora de la motocicleta. Bueno, señora, buen día. Un accidente de milagro. Sí, de milagro. Bueno, no me percaté que venía un camión detrás mío. Quise cruzar la calle por la avenida y cuando sentí que ya no la podía mover la moto, estaba un camión ahí, así que no hubo tiempo de acelerar la moto y continuar más a ir a la avenida. Así que del milagro no nos pasó nada a mí y a mi hijo, gracias a Dios. Se la ve muy consternada, obviamente, por la situación. Nos decían los testigos que usted salió gateando debajo del camión. Sí, porque quedé choqueada. Y bueno, salí ya, bueno, al centro que tenía las frenas, ya me pude parar, entonces ya pude salir. No sabía, no entendí nada de lo que tenía, que venía el camión detrás mío. Bueno, gracias a Dios pude salir. Hoy está con vida. No sé si en su celato decía, se dio cuenta que tenía las piernas. Pensó que le había cortado las piernas. Sí, no, no, nada, pero sí, quedé choqueada. Después ya me di cuenta de lo que pasó. Lo importante es que pude salir. Bueno, algo me decía que bueno, que salga, que salga de ahí. Y bueno, porque era lo que me preocupaba a mi hijo, que no lo veían frente mío a mi hijo. Pero él salió, porque gracias a Dios pude salir. Y ni yo, ni el camionero no esperamos eso. Porque él no, él conmuntó el señor que, la señora le dijo que podía cruzar para acá por la avenida y doblar. Yo jamás me imaginé que venía un camión, porque por acá, por esta calle no sabe venir un camión. Así que no lo esperé nunca. Siempre estoy atenta acá en la avenida, porque saben, ven muy rápido a cruzar. Y bueno, me di con el camión que venía para girar y no hubo tiempo para salir, nada. ¿Su hijo no tiene ninguna lección? No, no, nada. Íbamos acá, estamos bien. Porque él también, gracias a Dios.